A pesar que los analistas tienen más de 20 oportunidades al año de pronosticar el comportamiento de la economía, les volvió a ganar la Secretaría de Hacienda. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿En qué? Buenas noches. Cada 15 días los analistas son consultados por Banamex o por Banco de México y dan sus estimaciones sobre el Producto Interno Bruto. La economía, el crecimiento de la economía. La economía, todos. ¿Y en qué les ganó? La Secretaría de Hacienda la da a conocer tres veces donde estiman que están las cosas. A principios, a finales del año pasado, hace un año, los economistas decían que la economía mexicana iba a crecer como 1.3, 1.5%. Y se burlaban mucho de, por ejemplo, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, que le decía, hombre, si vamos a crecer 3.5%, hoy con el dato al cierre del tercer trimestre que la economía creció en esos tres meses 1.1%, en los últimos 12 meses a septiembre, la economía ha crecido 3.3%. Tú también dudabas, ¿eh? No, no, no. Hace un año, bah, 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 bah. No, porque había razones para, había razones para, pero bueno. No era tan optimista, pero además yo no hago pronósticos, porque me borro los que hacen pronósticos. Yo hago análisis superior, que es diferente al pronóstico. Es correcto, es correcto. Una cosa es análisis superior y otra cosa es pronóstico. Bueno, ¿y? Pues que la economía está sorprendentemente bien. Incluso ayer en la minuta de Banco de México, en su junta de gobierno, la más reciente, dijeron que el dinamismo de la economía es mayor al que ellos mismos esperaban. Supongamos que la economía no crece en los últimos tres meses del año. Que sí va a crecer. Que sí va a crecer. Pues ya crecimos 3.3%, es el año que más ha crecido la economía en todo este sexenio. La mala noticia es que, pues este crecimiento en promedio anual es menor a los que se tenían en la época de Miguel de la Madrid, de José López Portillo. Y que la economía sigue siendo hoy más chica, y terminará el año siéndolo así, más chica de lo que era en 2018. Un sexenio perdido para el crecimiento económico. Remátala, David. ¿Y si? Mejor me voy. Estaba, ibas muy bien. Ah, ¿qué quieres que remate, va? Oh, si no, despídete, remata, lo que quieras. Ok, remata, a ver, va otra vez. Remátala, David. Hoy hay algunos que se emocionaron porque un fondo danés prometió que a la mejor iba a invertir 10 mil millones de dólares en hidrógeno verde. Averigua usted de qué se trata.